Pocas palabras para tu gente, no hay mucho que decir, tu problema es urgente Sigues pensando que estás en la cima, a toda tu raza ya la tienes encima Sales a la calle en tu carro del año y tomas sin hielo para no pasarte daño Pasas la vida solito como un perro, pagando tu karma por ser taculero Maldita es quísica, te tiras a matar, tu y tus maldiciones se la van a apelar Ya no te escucho, necesito que grites, poco a poquito para que no te desgripes Pocas palabras, si me quieres humillar, si me quieres escupir, hay para hacerte nojar Pocas palabras Antes gozabas de fama y riqueza, ahora buscas chamba por la margenza Sereno, moreno, quieto, prieto, te digo las cosas, te pones violento No vayas a llorar por lo que te digo, no vayas a pensar que eres mi enemigo Estas son de las cosas que todos sabemos, si nos queda el saco nos lo ponemos Se acaba mi verso, mi naco corrido, se acaba el milenio mi querido amigo No sigas peleando por favor no me grites, por más que lo intentes no puedo oírte Pocas palabras, si me quieres humillar, si me quieres escupir, hay para hacerte nojar Pocas palabras, muy pocas palabras Pocas palabras, si me quieres humillar, si me quieres escupir, hay para hacerte nojar Pocas palabras, muy pocas palabras Presume tus viejas con toda la gente, pa' mi que es mentira y eres impotente Estás añejado, pasado de moda, pareces el quiteré de esa señora Esa señora te chinga y te chinga, si no la obedeces te va a cortar la pinga A mi me da risa, también me da tristeza, que estás viviendo en la pendeja Pocas palabras, si me quieres humillar, si me quieres escupir, hay para hacerte nojar Pocas palabras, muy pocas palabras Pocas palabras, si me quieres humillar, si me quieres escupir, hay para hacerte nojar Pocas palabras, muy pocas palabras Pocas palabras, muy pocas palabras Gracias por ver el video.